Uno de los SUVs más reconocidos de Honda a nivel global es la HR-V, un modelo que ahora se renovó por completo, presentando avances y mejoras muy importantes en varios aspectos. Como pueden ver, el diseño cambió por completo, ahora la marca japonesa configuró una carrocería mucho más fresca y moderna y, por supuesto, llega mejor equipado en seguridad y con la reconocida confiabilidad de la marca Honda. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la tercera generación de la Honda HR-V, que llegó a nuestro país en dos versiones, X-Tile y Prestige, ambas con motor de 1.5 litros aspirado, caja automática CVT y tracción 4x2 delantera. Como han podido ver en las primeras imágenes, la nueva HR-V presenta un concepto de diseño totalmente diferente a su predecesora, un SUV del segmento B que ahora ha sido inspirado en otros modelos de la marca, presentando ahora ángulos y líneas más rectas y en la parte de atrás su figura es más inclinada, dando un aspecto más llamativo e imponente. Vista de frente, llama la atención los nuevos faros Full LED con un grupo óptico alargado, miren por ejemplo las luces día o DRL en la parte superior, se unen con esta barra cromada, que la verdad da un aspecto pues mucho más imponente. Ahora la parrilla es hexagonal con barras horizontales, donde se encuentra el emblema grande de Honda en el centro. Y como pueden ver el parachoques es más limpio, sin molduras o pliegues, el cual incluye más tomas de aire en la parte inferior y una moldura en color negro que protege todo el bumper y en donde se ubican las exploradoras en led de serie en esta versión Prestige. Vista de lado, la nueva Honda HR-V presenta un corte tipo coupe mucho más acentuado, eso quiere decir que la cola en la parte de atrás, miren la caída, es mucho más suave y en general pues es mucho más limpia, pero hay que destacar la línea de cintura que parte desde las luces delanteras y va por todo el auto, haciendo que sea pues mucho más robusta y dinámica. En cuanto al tren de rodaje, la nueva generación de la HR-V llega con rines de 17 pulgadas en color gris oscuro en esta versión, con llantas en medidas 215-60 R17, configurando una favorable distancia con respecto del piso de 19.6 centímetros y un dato interesante es que ofrece unos ángulos de entrada y salida de 17,7 grados y 21,9 grados respectivamente. Ahora miren este detalle heredado de la generación anterior y es que las manijas de las puertas traseras no están ubicadas normalmente en este lugar, sino que van aquí en este sitio, en las ventanas, haciendo que se vea pues mucho más deportivo. Eso se complementa con los pasos de rueda en color negro, lo mismo que las partes bajas del carro. Y pasando a la parte de atrás, lo más destacados son los llamativos stops en LED, que se unen con una franja también en LED abarcando todo el ancho de la camioneta y configurando una firma luminosa diferente y muy llamativa. Abajo el parachoques cuenta con una moldura negra que cubre gran parte del mismo y donde se ubican los reflectivos, además de los sensores de parqueo, mientras que la placa ahora se ubica un poco más abajo. Ahora con respecto al maletero o el baúl es de apertura manual, se abre desde este lugar y al interior ofrece un espacio muy similar a todos los modelos de su categoría de 354 litros de capacidad. Por supuesto lo podemos ampliar hasta 1.348 si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Eso quiere decir que puede llevar objetos largos y personas a la vez. Por supuesto cuenta con su bandeja o cubre maletero, además de iluminación un gancho para sujetar bolsas y debajo del piso del baúl, que está dividido en dos, se encuentra la llanta de repuesto que es temporal o de tamaño reducido. Y para que se hagan una idea del tamaño de la nueva HR-V, Honda ha combinado varios componentes mecánicos y tecnológicos para optimizar el espacio de la carrocería, dando como resultado una camioneta OSU-BIT subcompacta o del segmento B-SUV que mide 4.330 milímetros de largo, 1.590 milímetros de alto, 1.790 milímetros de ancho con una distancia entre ejes de 2.610 milímetros. Es decir que es ligeramente más grande que su predecesora. A tono con un diseño exterior más actual, el interior también presenta una evolución en la nueva Honda HV, como pueden ver es mucho más elegante, de hecho también es minimalista y me gustó mucho la calidad de los materiales y acabados con texturas suaves, muy refinados, son plásticos duros que se combinan con algunos blandos en algunas partes o algunas superficies, pero que realmente se nota la buena calidad de fabricación, algo muy característico en todos los Honda. También hay que resaltar el diseño de las rejillas que miren están mimetizadas en el tablero y por supuesto la pantalla para el centro de entretenimiento que es de 8 pulgadas que se ve como flotante. Pasando al puesto del conductor, el volante es de tres radios, viene forrado en cuero, la verdad se nota la buena calidad de materiales y de fabricación con costuras negras. En esta versión cuenta con levas para hacer los cambios y por supuesto se puede ajustar tanto en altura como en profundidad. Además cuenta con diferentes botones para gestionar el clúster de instrumentos o algunas funciones de la central multimedia. Y del lado derecho están todos los controles para manejar el control de crucero que es con limitador de velocidad y tiene la función de ser adaptativo. Detrás del volante se encuentra el clúster de instrumentos que combina dos relojes análogos o de agujas, uno para las revoluciones y el otro para el velocímetro. Y en el centro una pequeña pantalla TFT de 4.2 pulgadas donde podemos ver todos los datos de viaje, algunas funciones de manejo o ver si tenemos activadas las ayudas a la conducción. Y una diferencia importante es que el diseño ahora hace que la nueva HR-V se vea mucho más espaciosa, como les contaba ahora la pantalla de 8 pulgadas se ve flotante y tiene botones de acceso rápido, tanto para subir y bajar el volumen, encender el radio o ir al home como por dar un ejemplo. Como pueden ver la pantalla ofrece una muy buena definición, tiene conectividad con Apple CarPlay, Android Auto, es de forma inalámbrica, los gráficos son de gran tamaño y cuenta con cámara reversa con líneas guía y varias formas de visualización. Además en esta pantalla podemos ver la cámara llamada Honda Lane Watch, que es el asistente de punto ciego ubicado en el costado derecho. Esta se activa poniendo direccionales o con un botón del lado izquierdo del volante. Un desarrollo muy novedoso de Honda que nos ayuda a evitar accidentes. En este lugar se encuentra el botón de encendido, aquí está el botón para activar las estacionarias y más abajo están todos los botones y las perillas para gestionar el climatizador automático que es de una sola zona. Más abajo hay un espacio donde podemos poner el celular, otras cosas, dos puertos USB, uno es de carga, el otro es de datos y más abajo se encuentra una toma de 12 voltios. Y hay algo bien interesante, es que este carro ahora viene con una novedad bien interesante. Miren, en la parte lateral del tablero viene con una perilla adicional que es para gestionar el flujo del aire. Ahora, más abajo se encuentra el cargador inalámbrico para celulares. Me gusta, es que desde este botón yo lo puedo activar o desactivar si no quiero que el celular se cargue y lo lleve en ese lugar. La palanca de cambios está forrada en cuero y está ubicada en una nueva pieza en piano black que hay que cuidarla porque se puede rayar muy fácilmente. Además, miren este diseño diferente con un bisel metalizado. En este lugar hay un espacio para llevar dos botellas, los botones de icon y el control de descenso que más más adelante les voy a explicar, el freno de parqueo electrónico con brake hold y un apoyabrazos acolchado que sirve de una pequeña guantera en el centro, la cual se complementa con una guantera mucho más grande en la parte frontal. En cuanto a las sillas, Honda siempre se ha caracterizado por ofrecer una muy buena posición de manejo. Además, son muy cómodas, vienen forradas en cuero con costuras grises acolchadas de una manera que uno queda muy confortable. Ambas sillas delanteras son de ajuste manual. Tal vez para esta versión me hizo falta que al menos la del conductor tuviera ajuste eléctrico. Y para completar el equipamiento de esta versión Prestige, se complementa con la llave Smart Entry, cuenta además con sensores de luz y lluvia, los vidrios cuentan con la función One Touch en todas las puertas, los espejos son eléctricos y la cámara reversa cuenta con la ayuda de sensores. Además, el sistema de sonidos es de seis parlantes, los parasoles cuentan con espejos de vanidad iluminados y detrás del retrovisor central se encuentran los sensores para las ayudas a la conducción. Ahora, pasando a las sillas traseras, realmente es impresionante el buen espacio que ofrece la nueva Honda HR-V. Miren mi posición de manejo, miren la gran distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente, pues dos personas soltas van a ir muy cómodas en esta categoría de vehículos, aunque está configurado para cinco pasajeros. El túnel de la transmisión pues no es muy alto, así que la persona que va a la mitad pues no va a ir muy incómodo. Además, se complementa con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo A, un espacio ahí donde podemos llevar una botella, lo mismo que en la parte de las puertas. Y hay algo bien interesante en la nueva Honda HR-V, es que el diseño de la silla se llama Magic Seat. Eso quiere decir que miren, yo puedo plegar la silla de atrás hacia arriba, ahí se sostiene, esta de este lado también se puede subir y puedo llevar objetos grandes o mascotas, así no dañan la cojinería. Además, se puede plegar en diferentes formas, realmente muy práctica. Y todo esto se complementa con muy buen apoyo a brazos y dos portabotellas. Y pasando a hablar de seguridad, la nueva Honda HR-V llega muy bien equipada, vale la pena destacar que cuenta con seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD, asistente de arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, asistente de salida en pendientes, control de estabilidad y anclajes y sufix para ajustar las sillas de los bebés o niños, además del monitor de presión de las llantas. Ahora, esta nueva generación de la HR-V cuenta con la tecnología Honda Sensing. Eso quiere decir que son ayudas a la conducción, entre las cuales hay que destacar el control de crucero adaptativo, el frenado autónomo para mitigar colisiones, la asistencia de permanencia en el carril, la intervención de la dirección para evitar salidas de la calzada y el ajuste inteligente de luces altas y bajas. A esto se suma el asistente de punto ciego llamado Honda Lane Watch que les mostré anteriormente y que la carrocería es de deformación progresiva ACE, una tecnología exclusiva de la casa japonesa que en caso de colisión ajusta la deformación de la carrocería al objeto con el que se va a colisionar. A la par con todas las innovaciones tecnológicas de esta tercera generación, la marca japonesa también decidió hacer un downsizing en su esquema motor, ya que dejó atrás el antiguo motor aspirado de 1.8 litros y ahora equipa un nuevo motor de 1.5 litros también aspirado de 4 cilindros, respaldado por una caja automática tipo CVT con Step Shift y modo Sport, además de levas de cambio en el volante en esta versión Prestige. Este motor entrega 119 caballos de potencia a 6.600 revoluciones por minuto y 145 Nm de torque a 4.300 revoluciones por minuto. Además es de 16 válvulas y cuenta con la tecnología Ivy Tech que se encarga de mover este SUV que pesa 1.280 kg en esta versión, dando como resultado una relación peso-potencia de 10.8 kg por caballo de potencia. Potencia que se ajusta de manera automática a través de la tecnología Step Shift de la caja automática CVT, la cual permite el mayor torque desde las 1.500 revoluciones por minuto y prepara la recuperación del motor cuando va a baja velocidad o cuando entra en una mayor pendiente generando así mayor potencia. En realidad no hay mayor diferencia con respecto a la versión anterior, la cual tenía un motor más grande. Las dos versiones llegan con tracción 4x2 de delantera. Ahora les voy a mostrar su aceleración. Verifico que ponga la palanca en modo Sport. Vamos a fondo. Supera las 2.000 revoluciones. Y pues esta caja es progresiva. Miren cómo va creciendo en revoluciones. O sea, llegué a 6.500. Y ahí ya estamos en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace esa hora 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pueden comprobar más o menos la aceleración de la nueva Honda HR-V con este motor 1.5 litros aspirado. Que es importante que tengan en cuenta que estoy a la altura de la sabana botada, que es más o menos unos 2.600 metros. Y los motores aspirados pierden un 10% de potencia aproximadamente cada 1.000 metros. Entonces ese es un dato para que tengan en cuenta. Ahora, en modo Sport, pues lo vamos a usar sobre todo para aceleraciones o cuando estemos en pendientes muy pronunciadas. Entonces el carro se va a revolucionar más. De hecho, miren, por ejemplo, ahí voy en 3.000. Si yo lo paso a Drive, automáticamente caen las revoluciones a 1.500. Entonces ese modo Sport es aceleración de sobrepasos en carretera o pendientes muy pronunciadas. Ahora, yo puedo tener una conducción personalizada o deportiva por medio de las levas en el volante. Miren, por ejemplo, ahí voy en Drive. Entonces yo bajo el cambio a quinta, cuarta, acelero. Y ya el, digamos que se vuelve a Drive automáticamente. Si yo quiero mantener el cambio, entonces voy a Sport. Ahí yo, por ejemplo, miren, bajo el cambio, estoy en tercera y él se mantiene. Entonces ahí yo puedo mantener, ahí yo puedo tener una conducción personalizada o más deportiva de volver a Drive. Ahora, no sé si han podido escuchar, pues obviamente al acelerar fuerte el motor se revoluciona y es un poquito ruidoso. Pero bueno, eso lo vamos a hacer o lo vamos a sentir sobre todo cuando esforcemos el motor en sobrepasos o en aceleraciones fuertes. Y aquí viene un punto bien interesante y es el consumo de combustible. Este motor 1.5 aspirado más o menos puede hacer entre 48 a 52 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona, de las circunstancias del terreno, incluso del mismo peso que llevemos en el auto. En este momento, por ejemplo, tengo un promedio de 13.4 kilómetros por litro, que es más o menos unos 52 kilómetros por galón. Entonces el promedio en litros debe estar más o menos en unos 12.7 a unos 13.8 para que tengan en cuenta. Y aquí lo clave es que se puede tanquear con gasolina corriente. Y hay que resaltar que Honda en todos sus autos tiene el modo Icon, que es este botón verde que está aquí en este lugar. Cuando yo lo activo, pues voy a mejorar la eficiencia en consumo de combustible y también en la pantalla. Hay unas rayitas verdes a los lados que cuando está en verde, pues precisamente quiere decir que estoy teniendo una conducción eficiente. Si yo acelero, se ponen blancas. Voy a acelerar fuerte. Se ponen blancas. Eso quiere decir que estoy esforzando un poco más el motor. Entonces le recomiendo usar el modo Icon para ser más eficientes en el consumo de combustible. Y justo al lado está el botón del control de descenso. Ese funciona hasta unos 20 kilómetros aproximadamente. Ese se los recomiendo que lo usen cuando estén en terrenos destapados. Una pendiente muy pronunciada y el auto pues va a descender solo automáticamente. Y un punto clave para que tengan en cuenta es que la nueva Honda HR-V se destaca frente a sus principales rivales y frente a casi todos los de su categoría porque viene muy bien equipada en seguridad y en ayudas a la conducción. De hecho va a resaltar algunas. Una de ellas es por ejemplo el control de velocidad de crucero que es adaptativo. Se activa muy fácilmente desde este lugar. Miren, yo con este botón puedo regular la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente. Tiene por supuesto limitador de velocidad. En fin, todo eso funciona desde aquí y es muy fácil de activar. La otra ayuda es la famosa cámara Lane Watch que yo les mostré anteriormente. Se activa desde esta palanca simplemente oprimiendo el botón. Miren, ahí se activó la cámara y eso ayuda pues a minimizar el riesgo del punto ciego en el lado derecho. Ahora, la cámara también se activa si yo pongo direccional a la derecha. Miren, ahí se activa. Entonces es una ayuda bien importante teniendo en cuenta que no tiene o no ofrece alerta de punto ciego, pero ofrece muchas otras ayudas a la conducción que yo les mencioné anteriormente. Ahora, adicionalmente a todo esto que les he contado, la marca japonesa destaca otra mejora técnica en la nueva HR-V y son los nuevos aceros y refuerzos estructurales, incluido el uso de materiales de ultra alta resistencia. Esto pues no sólo resulta crucial para aumentar la resistencia en los choques, sino también favorecer en la rigidez. También esta nueva generación ofrece cambios en la suspensión y la dirección. De hecho, pues eso hace que se sienta muy suave, sólida y firme de conducir. Realmente, pues transmite esa confiabilidad que caracteriza a la marca Honda. Además, pues es muy silenciosa y está muy bien insonorizada. Ese es otro punto clave. En general, me gustó que la amortiguación absorbe muy bien todas las irregularidades del camino y ahora pues con un mejor balanceo en las curvas y un manejo pues mucho más preciso. En conclusión, quizá por su precio, tal vez le hizo falta que tuviera Sunroof y ofrecer la opción de motor turbo, pero eso se compensa con un mejor consumo de combustible con este motor aspirado. Un SUV del segmento B, que está disponible en dos versiones y en cinco colores diferentes. Blanco platino, plata lunar, gris meteoro, azul cósmico y gris sónico. Recuerden que la garantía Honda en la HR-V es de dos años o cien mil kilómetros y tiene una garantía de fábrica de tres años o cien mil kilómetros. Lo que primero ocurre. Como pudieron ver, no hay duda que la nueva Honda HR-V experimentó un gran salto en cuanto a diseño, seguridad, calidad de fabricación y materiales. Un SUV del segmento B, que seguro cautivará nuevos seguidores para la marca japonesa. Recuerden que esta camioneta llega importada de Brasil en dos versiones, LX o X-Tile y EX-L o Prestige, que es esta que tuve a prueba. Los precios los encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Honda HR-V? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.